Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una emisión más acá a través de DiunSolo. Buenos días para todos, feliz inicio de semana, señores. Por favor, recuerde dejar su respectivo like y compartir nuestros videos para que todo nuestro contenido llegue directamente a ustedes. Un costarricense, un hermano tico, como decimos en Centroamérica, ha abierto la bolsa de ayuda del gobierno del Salvador, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la ayuda que ha enviado el presidente Nayib Bukele? De todo eso vamos a hablar acá a través de esta emisión de Noticias. Estimados amigos, en nuestro país El Salvador ya se ha estratificado la alerta en este inicio de semana, en este día lunes. Hay nueva alerta que han emitido las autoridades por la situación climatológica. Empezó allá en la zona de Panamá, Costa Rica, y ahora al parecer no la misma tormenta, pero sí otras tormentas nos están afectando en El Salvador. Iniciamos nuestra emisión de Noticias acá a través de esta plataforma de DiunSolo. ¿Qué es lo que dijo el presidente Nayib Bukele? También sobre la situación de clima en nuestro país, se lo cuento ahorita. Iniciamos DiunSolo Noticias. Señores, recuerden dejar su like y compartir el video. Bueno, esa transmisión llega a ustedes gracias a DiunSolo Rentacar y es que si usted viene a El Salvador, su mejor opción en renta de vehículos es DiunSolo Rentacar, sirviéndole con pasión a todos ustedes. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de DiunSolo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.diunsolo.rent. DiunSolo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con DiunSolo Rentacar. Así es, señores, disfruten con DiunSolo Rentacar. Si usted viene ya en diciembre, DiunSolo Rentacar es su mejor opción. Bueno, el presidente de la República, Nayib Bukele, ustedes lo saben muy bien, ha enviado ayuda a Costa Rica, a la nación costarricense. ¿Por qué? Pues porque somos pueblos hermanos, porque nos necesitamos unos con otros y porque es así, en cualquier momento también nosotros podemos necesitar ayuda. Ha enviado, escuchen ustedes, más de 10 trailers de comida o 10 contenedores, como usted quiera llamarlo, lleno de comida para el pueblo de Costa Rica en las zonas afectadas, que es donde se está viendo una situación terrible de emergencia como tal. No solo de emergencia alimenticia, sino que de otro tipo de emergencias también, pero el gobierno de El Salvador ha querido ayudar con el tema de alimentos, señores. Bueno, le muestro esta imagen para que usted la pueda ver, este video, para que usted lo pueda ver. Esos son los contenedores que envió el presidente Nayib Bukele. Ya llegaron ayer a Costa Rica, Nicaragua fue de alguna o de otra manera un estorbo porque hicieron lento el proceso de la llegada de los contenedores, pero al final y al cabo, ayer llegó el contenedor. Escuchen ustedes, ayer llegó Los Contenedores, sería de ayuda del gobierno de El Salvador. Veamos el video, señores. Ahí está. Vamos a ver, aquí, permíteme. Vamos a actualizar aquí. Oye, miren ustedes. Ahí está, señores, veanlo. Veanlo. La ayuda llegó, llegó, llegó la ayuda. Dios los bendiga, Salvador. Salvador. Esto es en la zona de Liberia, ¿ok? Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. impactante señores impactante ver estos videos de toda la ayuda, los trailers llegando, fíjense ustedes los trailers llegando a Costa Rica los hermanos costarricenses agradecidos por la ayuda agradecidos por la ayuda que está brindando el gobierno de El Salvador, señoras y señores la asistencia que les está dando el gobierno de El Salvador el presidente Nayib Bukele dijo que él se comprometía a ayudar como pueblo, también nosotros nos comprometíamos a ayudar y aquí está dicho y hecho la ayuda que el presidente Nayib Bukele prometió, pero escuchen ustedes porque un tico le ha agradecido al gobierno de El Salvador y al presidente Nayib Bukele por toda esa ayuda él abrió una bolsa para aquellos que bueno, siempre están ahí para criticar que son especialistas en criticar ¿cómo le responderían a alguien que está en una situación de emergencia, en una situación delicada en Costa Rica y que abre una bolsa y enseña toda la ayuda que les están dando? imagínense ustedes bueno, esto es lo que sucedió estimados amigos un tico responde diría yo a todos esos señalamientos de esas personas a través de de TikTok escuchemos las bombas que nos mandaron el armamento el equipo el equipo todo el Salvador vea oiga, oiga, oiga lo que dice este tico y empieza con las bombas que nos mandaron porque resulta que de alguna manera algunos diputados de oposición en Costa Rica están diciendo que Bukele se iba a invadir Costa Rica y que metieron soldados y que iba a armamento una locura total señores está grabando vamos a hacer un unboxing de las bombas que nos mandaron el armamento el equipo bélico todo el Salvador vea papel higiénico para ese culo explotado que usted tiene que se lo limpio yo al señor Rodrigo Arias vea harina de maíz otra bombota un misil ahí aquí misil ay vea es artillería pesada aquí vienen lanzas lanzas para para su tripa oye también tenemos arrocito es bomba catatónica ah sal 40 cafecitos para que se relaje 40 y deje de andar hablando paja leche pinita imagínense que estas bombas fueron fabricadas aquí en Costa Rica las mandaron al Salvador y de allá nos las mandan en esos furgones con comida para la gente de Costa Rica pero bueno hay que frijoles estas si son bombas de verdad vea coma esto ustedes señores para ver como les salen bombas que más que otra bomba aceite bombas mali para que vea equipo bélico pesado una ranchera ahí para que para no sé hay que agradecer muchas gracias al gobierno de El Salvador a presidencia de la república por agilizar esto y también muchas gracias a los equipos de emergencia en el caso de nosotros fuimos entregados por parte de la policía profesional de migración muchas gracias por el trabajo que realizan aquí estamos en la comunidad del Jovo en la cruz de Guanacaste aquí donde Rodrigo Arias tiene un terreno allá arriba con vista a la montaña aquí estamos y aquí nos acaba de llegar esta comidita que está bendiciendo a muchas familias de la zona un saludo Costa Rica bueno imagínense señores ahí está la ayuda que ha llegado del gobierno de El Salvador y que este señor este ciudadano que ustedes ven ahí en pantalla pues agradece esa ayuda del gobierno del presidente Nayib Bukel estimados amigos y pues obviamente agradece a los costarricenses a las autoridades costarricenses por agilizar todo el proceso porque el presidente Nayib Bukel le dijo yo puedo mandar los contenedores de comida ya así inmediatamente mire no había el presidente terminado de decir yo puedo mandar cuando ya estaban los reos en fase de confianza embolsando toda la comida acá porque aquí se ponen a trabajar a los presos y no no por una situación de que ay pobrecitos los están explotando no señoras y señores no por eso sino porque aquí trabajan aquí no van a estar de mantenidos en el sistema y sin hacer nada y todavía dándoles pisto dándoles plata no no acá no existe eso en el salvador señores bueno no desde la administración del presidente Nayib Bukel señores y si ustedes quieren venir al salvador si ustedes quieren llegar al salvador miren no les miento no es porque sea mi negocio porque este es mi negocio personal es mi empresa pero de un solo renta car es su mejor opción para rentar un vehículo en el salvador su mejor opción como nos puede contactar aquí está nuestro número más 503 7 4 23 4 7 24 más 503 7 4 23 4 7 24 es el número de whatsapp de un solo renta car que tenemos vehículos sedán vehículos tipo suburban tengo todavía algunos carros para diciembre pero si usted no lo reserva créame difícilmente usted en diciembre el mismo diciembre usted vaya a un carro así difícilmente nosotros ya incluso estamos empezando a llenarnos pero todavía tengo algunos vehículos disponibles en la fecha de diciembre así que reserve con nosotros tenemos camionetas SUV minivan pickups todo bonito no digo bueno bonito y barato porque las cosas buenas tienen su valor y hay que ya dejarse eso de que o sea usted está pagando algo donde usted mismo va ahí adentro de ese carro pues entonces yo prefiero le digo tener mis costos estándar incluso darle un buen servicio a usted saber que le entrega un buen vehículo pero que usted dan de seguro también bueno y eso es de un solo renta car como nos puede contactar aquí está el whatsapp mire también el código QR donde usted puede escanear con su teléfono pone la cámara de su teléfono escanea ese QR y ahí lo va a mandar directamente a nuestro whatsapp bueno señores buenos días vamos con más información vamos con más noticias saludamos a nuestras diferentes comunidades en Estados Unidos Canadá Europa y acá en Centroamérica que dijo el presidente Nayib Bukele pero antes que ha dicho el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica agradeciendo a los comandos del Salvador agradeciendo a la gente del Salvador que anda de verdad nuestros hermanos salvadoreños andan dándose llamémoslo así un trabajo increíble y aparte de eso señores poniendo en riesgo su vida de verdad nuestros hermanos salvadoreños están trabajando intensamente en Costa Rica escuchemos con veros de Salvador muchísimas gracias apoyándoles compartiendo con ustedes dando nuestro pequeño granito de arena sé que ha sido una circunstancia bastante difícil pero que con la ayuda de Dios van a poder salir adelante no ha sido un grano de arena mi teniente ha sido la colaboración generosa de un pueblo que también tiene desafíos yo anoche estuve intercambiando comunicación con el presidente Bukele para agradecerle y para también ver el futuro de algunas de las cosas que acordamos y el mensaje que yo le di es que no le haga caso a unas pocas voces que se fije y yo sé que él monitorea las redes sociales la enorme mayoría del pueblo de Costa Rica los ha recibido con un agradecimiento sin precedentes muchísimas gracias y créeme que este recibimiento nos llena de mucha satisfacción y nos da un poco más de fuerza para poder seguir desarrollando nuestra misión de la mejor manera bueno señores ahí está el momento en el que el presidente de Costa Rica agradece también al cuerpo de bomberos de El Salvador señores el presidente Nayib Bukele el presidente Nayib Bukele como usted ya lo sabe en nuestro país ha habido también alerta que ya se la voy a poner por ahí ya la voy a compartir con ustedes el presidente Nayib Bukele ha escrito lo siguiente a través de redes sociales ¿por qué? pues porque el presidente está pendiente porque el presidente está pendiente dice gracias a Dios la tormenta tropical Sara ha tenido un impacto mínimo en nuestro país sin embargo dice el presidente algunos pequeños agricultores han perdido sus cosechas y los trabajadores de estas dice también enfrentarán la pérdida de jornadas laborales por ello dice ordenado la entrega de bonos de 300 dólares a aproximadamente mil familias se le va a entregar 300 dólares en efectivo a las familias de los agricultores junto con la distribución de más de 50 mil paquetes de alimentos para las zonas afectadas acá en nuestro país ahorita tenemos emergencia estimados amigos las autoridades están en alerta yo creo que ya pasamos a alerta verde no sé no quisiera dar mala información para ello están los delegados precisamente de bomberos de El Salvador y también la gente del Ministerio de Medio Ambiente para que hablen sobre esta alerta que hay en nuestro país El Salvador escuchemos lo que dicen las autoridades por favor observando diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador estamos atentos 724 tenemos todo nuestro personal desplegado a nivel nacional en 18 estaciones más de 800 bomberos en turnos atentos para poder responder a cualquier emergencia es a la población a acatar las recomendaciones por parte de las autoridades mediante si registren lluvias en nuestro país este es el reporte que tengo para compartirles a esta bueno ahí está lo que las autoridades informaron precisamente es que ya había una alerta verde en nuestro país El Salvador de hecho pues como tal le voy a presentar por acá la información correctamente ordenada para que usted la pueda leer también lo cierto es que el presidente Nayib Bukele el presidente Nayib Bukele ha estado bastante activo en las redes sociales y también ha ordenado como ustedes pueden ver en el tweet que les mostré anteriormente el presidente ha ordenado que se entregue ayuda que se entregue ayuda a las zonas afectadas en nuestro país 300 dólares para los jefes de familia llámese padres o madres y también paquetes de alimentos paquetes de alimentos para las personas que han sido afectadas por la situación temporal que vive en nuestro país en el salvador bueno señores esto es referente al tema del ministerio de medio ambiente escuchemos que es lo que dicen para este lunes 18 muy buenos días en este lunes 18 de noviembre estas son las condiciones del tiempo sobre territorio salvadoreño durante horas de la mañana y la tarde van a continuar las lluvias de forma intermitente sobre el territorio salvadoreño tenemos el mapa pronosticado de superficie para horas de la tarde observamos que ya no aparece la depresión tropical Zara esto es porque en la madrugada de este día fue reclasificada a remanentes de este sistema y se espera que para horas de la tarde se haya disipado totalmente esos remanentes y nos vamos a quedar con la influencia sobre todo de la zona de convergencia que si se va a mantener sobre la región centroamericana esto propicia siempre el ingreso de vientos de dirección suroeste durante la mañana y la tarde velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora y en horas de la noche vamos a empezar a ver un cambio tanto en la distribución de las lluvias como en la velocidad de dirección del viento proveniendo principalmente de dirección oeste y para horas de la madrugada de dirección noroeste esto va a generar que como mencionaba anteriormente aún durante este día durante la mañana y la tarde tengamos el desarrollo de lluvias intermitentes principalmente a lo largo de la cordillera volcánica y la zona de costa del territorio salvadoreño estas precipitaciones también podrían alcanzar la zona norte de nuestro país con mayor énfasis en la región para central y central del territorio para horas de la noche nuevamente estas lluvias van a tender a concentrarse únicamente en la zona costera y en horas de la madrugada estaremos esperando un cielo predominantemente nubulado sobre nuestro país esto también va a contribuir a que tengamos una disminución en las temperaturas generalmente en horas diurnas entre los 26 a 29 grados de temperatura máxima en el occidente del país la zona central entre los 25 a 27 grados celsius y la zona oriental entre los 26 a 27 grados celsius bueno señores ahí está la información que comparten las autoridades del ministerio de medio ambiente y recursos naturales como tal díganme ustedes por favor que opinan debemos de estar pendientes de esta situación de lluvias en nuestro país bueno señores en los virales de esta mañana para que usted quede bien empapadito de todo 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 le cuento lo siguiente a un vehículo que cayó en un centro comercial si señoras y señores se lo cuento al regresar acá a través de de un solo al regresar de la pausa ya volvemos comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de de un solo renta car el mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo contamos con vehículos tipo pica sedan minivan suburban y SUV súbete a disfrutar con nosotros llámanos o escríbenos al whatsapp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent de un solo renta car atendido por su propietario Saúl Bontes vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con de un solo renta car así es señores de un solo renta car es su mejor opción recuerde contactarnos a nuestro whatsapp más 503 7423 4724 el número de whatsapp de un solo renta car ay cipotes este carro cayó de los cielos esto sucedió en Guatemala señoras y señores un vehículo cayó de la parte alta del centro comercial no sé cómo no me pregunte cómo al parecer había un estacionamiento arriba o no sé no sé no sé no sé no sé algo sucedió pero lo cierto es que ese vehículo cayó de los cielos sí creo que había un estacionamiento en la parte alta de ese centro comercial y ese vehículo cayó estimados amigos gracias a dios solo hay una persona lesionada según lo que informan las autoridades no hay fallecidos uy bendito dios imagínese con tanta gente dios me guarde dios me guarde con tanta gente le cae ese carro encima a alguien que forma más terrible señores ahí está en pantalla miren ustedes ese vehículo ese vehículo que ocasionó eso en Guatemala dios me guarde bueno en los virales de esta semana también señoras y señores en el centro histórico de nuestro país ahí miren que paloma o sea que paloma todos esos que están ahí bueno que está pasando ahí en el fondo del video cipotes al parecer le descubrieron a este chamaco la infidelidad miren ustedes como le revisa la señora el teléfono celular y le dice perate perate desgraciado que de aquí aquí miren ustedes esa tremenda pelea pelea en el centro histórico de nuestro país ahí se queda el chamaco ya triste triste porque fue no sé no sé si descubierto no sé por qué estaban peleando por qué creen ustedes que estaban peleando señoras y señores por qué creen ustedes díganmelo por favor ahí en la parte de los comentarios por qué peleaban esa parejita no es que les guste el chambre a ustedes cipotes pero díganmelo ustedes ahí en los comentarios bueno mis amigos pónganme por qué estaban peleando ahí en la parte de los comentarios mis amigos si el creador así lo permite nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión recordándoles que su mejor opción en renta de vehículos se llama Dios solo renta car contáctenos aquí está nuestro número nos vemos si el creador así lo permite en la próxima un abrazo gigante lleno de pupusas dele amor a este video y cómo se le da amor a los videos dejando manito arriba dejando manito arriba y dejando un comentario dele amor a este video ok nos vemos en la próxima emisión chau chau